Dos caliente, dos caliente, uno, dos, tres, cuatro Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips, move your hips, move, move your hips Manda ya mira, paquilaya el cuerpo, move Dale ya mira, paquilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips, move your hips, move, move your hips Manda ya mira, paquilaya el cuerpo, move Dale ya mira, paquilaya tu baila suave Ang sina yung kire, ipapawito, tamo baigapil Todo cuerpo, ang sina bailando na intervento Bien, palig, mirapin rin Tiene, tinday, itapin, grande, maski, tunde Prum, fro, kasi, lice, el de noche, atak, dak, kini Atakitalia, atakitalia Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips, move your hips, move your hips Manda ya mira, paquilaya el cuerpo, move Dale ya mira, paquilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move